Madre e hija sufren por enfermedades y no cuentan con recursos económicos para someterse a exámenes, mucho menos para comprar medicamento. Evelyn tiene 32 años, es madre soltera de tres hijas, la mayor de 13, padece un extraño dolor de huesos y articulaciones que le dificultan el caminar. Ambas buscan ayuda de personas altruistas para poder costear los gastos y así tratarse. Pero lamentablemente todo eso lo tenemos que pagar, no es regalado. Nosotros no contamos, yo no tengo a la mano nada de dinero para llevarla con el especialista o otra vez así con el médico, cada cuatro días la quiere ver, pero no podemos, que es hasta la capital. ¿Se queja mucho su hija de dolor? Todos los días, mire, mire, todos los días y allá vive un dios, usted que no le miento, mire, todos los días, que a las noches se me pone peor. Ella llora y me dice, ay mamita, ya no aguanto, ya no aguanto, que me duele aquí, que a mí me atormenta, pues me pone más enferma. ¿Señora usted también está enferma? Sí, yo padezco de la diabetes, este, descompensada. Prácticamente no la he podido controlar, tengo que tener un tratamiento. Viven en una humilde vivienda en Amatitlán, la que con ayuda de algunos vecinos han logrado proteger con láminas y madera. Si usted quisiera apoyarlas, puede hacerlo comunicándose con ellas al número telefónico 4213-2154.